Estos son los hechos que serán noticia en nuestra edición del 15 de noviembre. La cúpula de Interbolsa irá al banquillo de la justicia. En economía, hoy habrán licitación para comprar carros recicladores en Bogotá. En empresas, Frisvia abrirá 30 puntos con una inversión de 7 mil millones de pesos. Y finalmente Colombia será el primero en la región en tener el nuevo Twingo. Siga estas y todas nuestras noticias a través de www.larepublica.com o a través de nuestro Twitter la república raya al piso co.